La estación del cambio Esta es la jefa 94.9 FM Y 1070 AM Te toca de todo La estación que vino a evolucionar A Premium La jefa Con más música y variedad La más interactiva La más interactiva 24 horas de pura música Y más entretenimiento Muévete a la evolución de la radio en Greenville Junior Pomales Karine Zurita Juan Carlos Yañez Juan José Castro Mari Franklin Somos la estación del cambio La jefa La estación del cambio La estación del cambio La estación del cambio 94.9 FM Y 1070 AM Te toca de todo Y ahora listo para que disfrutes El festival 15 de septiembre En la Plaza Los García de Greenville Sur Carolina La estación que vino a evolucionar A Greenville La jefa Con más música y variedad Aquí nos encuentra el DJ Blanco Un saludo Muy buenas ¿Cómo están ustedes? Estamos aquí gozando La fiesta de este día Para que sepan Un saludo a toda la gente linda Yo me encuentro aquí con el Pastor Julio Que siempre ha sido un soporte especial Para nosotros aquí en la 94.9 FM Y 1070 AM Todos los domingos Pastor Julio Tiene su programa Alma Visión De 6 a 12 del mediodía Así que Pastor Gracias por estar con nosotros Y gracias por ser de bendición Para esta estación Claro que sí Así que Les sigo invitando A que sigan parte O sea parte de la gran familia De la jefa 94.9 Y 1070 AM Feliz 15 de septiembre Somos Banco de América El Banco de la Oportunidad Aquí apoyándolos Ustedes hoy en su día Felicidades Sí Sí buenas Somos el abogado Dick James Law Firm Ubicados en el 611 El North Main Street Por favor Tenemos un Unos empleados Que hablan español Nos podemos atender Yo soy Sebastián Mi compañera Lina Mi compañera Bersi Y Janet Que está ubicada En la oficina De Espartamor Muchas gracias Feliz 15 de septiembre A todos Esto va a estar bien bueno Gracias a toda la gente De Best of America Que está con nosotros La bulla por allá La gente de Clear Talk Que los veo por aquí Óyeme Está por aquí Déjame seguir saludando Rapidito Vamos a ver si tengo el papel Por aquí Los muchachos me lo robaron Vamos a ver si tengo el papel Y por todos los demás Me gusta Vamos a ver De nuevo Best of America Buenas tardes Gracias La gente de Carolina Los clubes Está por allá Muchas gracias Michelin Michelin De Atepegomen Está por aquí Gracias a los muchachos La gente de Alma de Fillo Está trabajando Por acá La Calpa Un saludito para todos ellos Mi amigo de State Farm Allá en la esquina Saludos Oye los teléfonos Que tú tienes que comprar Clear Talk Gracias Mi amigo Jaime Y la gente linda De la firma de abogados T-Chain Muy bien Los muchachos de Café Organo Que están con nosotros En esta tarde Un saludito How are you guys Mis amigos del rinconcito mexicano Siempre diciendo presente Gracias Y de esta forma Señoras y señores Comenzamos Lo que nos hemos propuesto A nombre De la administración De la plaza Los García A nombre de Eclipse Night Club Y a nombre De la estación Que es su estación La estación del pueblo La jefa 94.9 Y 1070M La celebración Carime Del día De la independencia Bienvenidos Estamos dando el grito De Independencia De México Centro y Sudamérica Gracias a todos Los patrocinadores De verdad A usted Que hace posible esto Y sobre todo Por su presencia Ya que el festival Es precisamente Pensando en ustedes Muchísimas gracias Aquí estamos Ya sabe Todos los días De lunes a viernes A partir de las 3 Hasta las 7 de la tarde Estamos acompañando Tu amigo Juan Carlos Llanos Y pues prácticamente Comenzando Este festival De Independencia Es mi amiga Mari Y aquí está Con ustedes Muy buenas tardes Señoras y señores Bienvenidos Sean ustedes Aquí A la plaza Los García Bienvenidos La jefa 94.9 FM La estación Que llegó Para quedarse Tengan ustedes Muy buenas tardes Y están muy bienvenidos Bueno Karimis Como yo te iba diciendo Karimis Se va Si se va Si se va Oye Déjame Se cuelga 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 Usted que se cuelga Ya sabe Que la cuelga Se cuelga Se cuelga No se va a ver No se cuelga No se cuelga 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre cariño, ti es Mi dulce y mi gloria Y recuerda que siempre estoy pensando en ti Y en tu corazón